A continuación vamos con varias noticias de Leo Messi como las declaraciones de la hermana de la pulga sobre el futuro del crack de Rosario, de la charla con Pochettino y el futuro de Kylian Mbappé. Os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora de las grandes estrellas del PSG sin más dilación. Vamos con la primera noticia y vamos a hablar en concreto de la charla que tuvieron Mauricio Pochettino y Leo Messi. El técnico del PSG, Mauricio Pochettino, ha develado una charla que ha mantenido con Leo Messi en el último entrenamiento y que la derrota frente al Real Madrid en Champions League fue un punto de inflexión en la temporada. Creo que fue un duro golpe para el equipo porque tendríamos que haber pasado eso. Si lo habríamos pasado, creo que estaríamos hablando de una temporada completamente diferente a lo que pasó, aseguró en rueda de prensa. Lo hablaba con Messi. Lamentablemente chocamos en un momento. No pudimos pasar ese momento donde el equipo venía creciendo que era contra el Madrid. A veces el límite entre el éxito y el fracaso, por llamarlo así como fracaso o la derrota, es una línea muy fina que si te subes o te mantienes parado, te puede dar la fortaleza para poder escribir una historia diferente, finalizó. Seguimos hablando de la pulga y vamos a ver cómo presiona la hermana de Messi para que salga del PSG. Por su virtud y con la pelota, Lionel Messi es uno de los hombres más populares del planeta, pero a pesar de su extrema fama, tanto él como su familia siempre se inclinaron por el perfil bajo. Tal es así que María, su hermana, dio su primera entrevista a los 28 años y confesó que le gustaría verlo jugar en Newell's, el club de sus amores. En alguna oportunidad, Matías y Rodrigo, hermanos del 10 de la selección argentina, habían tenido una aparición pública. Poco se sabía de María, quien le escapa a los flashes de la cámara y a las luces de la televisión. Por eso su escueto reportaje con un medio argentino se volvió viral. La Rosarina asistió a un evento de moda junto a Cecilia, su madre. La presencia de dos de las mujeres más importantes en la vida de Leo no pasó desapercibida, a tal punto que los periodistas se acercaron con mucho énfasis para lograr una nota. Aunque se trató de un momento habitual, a la hermana del futbolista del PSG le generó cierta incomodidad, aunque lo encaró con respeto y sencillez. Te vas a poner celeste y blanca, le consultó la movilera del Canal 13. Obvio, obvio, dijo la joven entre risas. Vas a gritar los goles. Fue la siguiente pregunta que respondió al paso y poco nerviosa. Sí, obvio, obvio. A continuación siguió por la línea del fútbol, pero dejó de lado la selección argentina para meterse de lleno en Newells, el club donde el astro argentino hizo divisiones inferiores. Como rosarinos que somos, los queremos en Newells, contestó con un poco más de soltura. No, no sé si va a volver. Ni idea, me da vergüenza. Yo no soy de la tele. Me da mucha vergüenza, añadió con la cara colorada. ¿Quién es María Messi, hermana de Lionel Messi? Nació en Rosario y en noviembre cumplirá 29 años. A pesar de su perfil bajo, acompaña a Messi en cada rincón del planeta que se encuentre. La razón, el apego que mantiene con sus sobrinos Tiago, Mateo y Ciro. Y con su cuñada Antonella Rocuso. En 2010 ganó cierta popularidad en las redes sociales cuando abrió Instagram y Twitter, aunque tomó la decisión de no subir contenido personal, sino darle espacio a su vida laboral, ya que es diseñadora textil y trabaja para diferentes marcas. De hecho, a fines de 2021 diseñó toda una cápsula de bikinis y trajes de baño para una línea y los compartió con sus seguidores. Vamos a hablar ahora de una anécdota sobre Messi y la selección argentina de cara al Mundial de Qatar 2022. Cuatro valientes pedalearán desde Córdoba, Argentina hasta Qatar. Tendrán que atravesar dos continentes, hacer 10.500 kilómetros y asumir muchos riesgos para llegar al Mundial. Por cada kilómetro que recorran con su bici, plantarán un árbol. Acaban de emprender la aventura. Llega el momento de la despedida. Abrazo con familiares y amigos. Últimas fotos del grupo porque todo esto ha terminado. Al menos hasta noviembre. Por día harán 70 u 80 kilómetros para completar esos 10.500 en unos 7 meses de travesía. Es decir, todo este recorrido en bicicleta para llegar al comienzo del Mundial de Qatar. Dos continentes y 15 países. Puede parecer una locura, pero ya tienen experiencia porque todo comenzó con el Mundial de 2014 en Brasil. Fui a presenciarlo, me voló la cabeza y me dije que tenía que seguirlo siempre, explica Lucas Ledesma, ciclista aficionado. Y así siguió incluido el Mundial de Rusia hace cuatro años porque la pasión, a pesar del medio de transporte, sigue siendo el fútbol. Llegar a Qatar, ver la selección argentina y sobre todo a Leo, Messi, levantar la copa bien alto, dice sobre su sueño. Aunque no solo les mueve la pasión futbolística, también lo hace el medio ambiente. Vamos a recolectar un arbolito por cada kilómetro recorrido. Son 10.500 kilómetros, 10.500 arbolitos. El fútbol les mueve, pero las pedaladas son por una buena causa. Vamos a ver ahora quién ha elegido Thiago Alcántara como el mejor jugador de la historia entre Messi, Cristiano o Pelé. ¿Quién es el futbolista más grande de todos los tiempos? Fue lo que le plantearon a Thiago Alcántara en una dinámica que protagonizó con los medios oficiales del Bayern Múnich desde hace varios años. Y la realidad es que el actual mediocampista de Liverpool, quien ya conquistó el triplete a nivel de clubes, no tuvo ninguna duda al momento de compartir su postura dentro de este debate. Desde aquel momento, el internacional español confirmó que está dentro de los que creen que no ha existido ningún talento más grande en toda la historia que el de Lionel Andrés Messi Cuchitini. Para él, el nacido en Rosario ya está convertido en The God. El futbolista más grande de todos los tiempos, para mí, no hay duda de que es Lionel Messi. Tenemos el placer de disfrutarlo ahora en el presente, así que para mí, en el pasado y en el futuro, es el más grande de todos los tiempos, sentenció el heptacampeón de la Bundesliga en palabras recogidas del canal Bayern Múnich. Thiago siempre podrá presumir que fue compañero y rival de Lionel Messi en el máximo nivel de la élite del fútbol mundial. Le tocó verlo en directo cuando estaba en el FC Barcelona y durante su aventura en el Bayern Múnich, se lo encontró como oponente de la UEFA Champions League. Fue contemporáneo en la época del mejor de todos los tiempos. Y ya para acabar, vamos a hablar de las declaraciones de Pochettino sobre el futuro de Kylian Mbappé y el suyo propio. Después de haber conquistado la Ligue 1 frente a Lens, a falta de cuatro jornadas para el final, el Paris Saint Germain, que recibió una fría respuesta de su público en el Parque de los Príncipes, echará el telón al campeonato francés de la mejor forma posible. No obstante, el aficionado del conjunto parisino continúa preguntándose qué pasará con Mbappé, ya que el atacante acaba su contrato con la institución el próximo 30 de junio. El Madrid sigue pendiente del 7 y hay mucha incertidumbre, pero Pochettino, del que también se desconoce si seguirá el próximo curso, aseguró en la previa del duelo contra el Estrasburgo que tanto él como Kylian seguirán en la disciplina francesa. Mbappé y yo nos quedamos al 100% la próxima temporada. Es lo que voy diciendo y es lo que percibo, es lo que hoy puedo decirles. En esto del fútbol no sabemos lo que puede pasar, respondo lo que siento. En relación al ex del Mónaco, el argentino afirmó que el objetivo en esta recta final de la Ligue 1 es que se convierta en el máximo artillero. Los objetivos individuales son los siguientes. No habrá ningún problema de parte de todo el grupo para ayudar a Kylian a ser el máximo goleador, quien contará con el apoyo de todos, comentó. Por otra parte, el técnico argentino habló sobre sus conversaciones con los directivos del club. No hay discusiones fuera de la normalidad. Tenemos una buena relación y comunicación. Trabajamos muy duro. Siempre pensamos en el futuro. Por último, Pochettino se refirió a la experiencia acumulada en el club. Es un punto importante que podemos capitalizar. Hay varios elementos que hemos aprendido en los últimos 18 meses y cuando estás dentro del club, puedes aprender cosas que no son posibles fuera. Se transmite a la gestión de la entidad para ser mejores en el futuro. Finalizó. Por tanto, esta es la última hora de las grandes estrellas del Paris Saint Germain. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor no os la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!